Bueno, los 75 años de la Asociación Gaucha, realmente un acontecimiento que no podía pasar desapercibido. Aún en este contexto en el que vivimos, de público conocimiento, es importante darse el tiempo y dedicar interés a instituciones como lo es la Asociación, tan importante para la vida gaucha de nuestra provincia para la serie de actividades que organizan regularmente año a año y en estos 75 años celebrar ese sostenimiento de las tradiciones, de la cultura en nuestro medio y también un reconocimiento a la tarea permanente que realizan, a ese compromiso permanente. Por eso desde el Consejo Deliberante se ha decidido generar esta minuta y hacer la entrega en el día de hoy. ¿Se considera que tiene que ver con la identidad de Jujuy y la comunidad gaucha? Claramente, es parte de la identidad, es parte de la cultura viva de nuestra provincia. Las familias gauchas son muchas en la provincia de Jujuy que siguen sosteniendo las tradiciones, las costumbres y lo más importante, que siguen transmitiendo a las nuevas generaciones todo ese sistema de vida que es tan importante y tan bueno poder transmitir y poder continuar a través del tiempo. La verdad que se debe a lo que venimos trabajando y al aporte que hace el Consejo Deliberante y su equipo de concejales hacia las entidades y sobre todo a las instituciones gauchas en la provincia de Jujuy. Se ha aprobado esta minuta, como le llamamos, de nombrar a la institución en su aniversario, en su 75 aniversario que cumplió la asociación gauchas de Jujuy el 25 de mayo pasado. Su 75 aniversario se lo ha denominado como interés municipal y, como dice de acá, del Consejo Deliberante. Muy agradecido, la verdad que estoy muy agradecido de todo el equipo que forma parte acá del Consejo Deliberante. Siempre hay un vínculo, un trabajo conjunto, ¿cierto? Así es, siempre estamos encomunados, trabajando conjuntamente con la Intendencia, con los amigos concejales, con los amigos también de provincia, que si no nos unimos realmente no se puede lograr de hacer las cosas de las instituciones y sobre todo los distintos aniversarios, las distintas fiestas patrias de cada institución o de cada localidad de la provincia de Jujuy.